Hola Aries, soy Pati y te doy la bienvenida a Guía Angelical Quiero agradecer a todos los Aries por suscribirse a mi canal y por todos los mensajes y los likes que me dejan Aquí tengo la tirada para Aries para la tercera semana de agosto que va del 15 al 21 de agosto Si quieres ver todo el mes de agosto completo para Aries te dejaré en esta esquina una lista de reproducción en la i de información y también abajo en la descripción de este vídeo Esta es una tirada general para todos los Aries mujeres, hombres, casados, solteros, en pareja o a la búsqueda de una pareja y lo que vamos a ver son temas de amor, trabajo, dinero, salud emocional y todo lo que vaya apareciendo en la lectura Como es una tirada general para todos los Aries Si ves que no conectas muy bien con ella por favor mira el vídeo de tu signo ascendente y el de tu signo lunar Y si no sabes cuál es tu signo ascendente y lunar te dejaré también en esta esquina de la pantalla un vídeo y también abajo en la descripción de este vídeo para que sepas cuál es tu signo ascendente y cuál es tu signo lunar Así es que vamos a empezar Aries Aries, esta semana tienes una semana muy 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 bonita llena de sorpresas, de amor, de felicidad, de pactos, de cosas muy 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 bonitas Realmente esta semana mira quién te guía te guía la carta de la estrella que es un arcano mayor que nos habla de que concretas todos los planes que tú te propones también nos habla de que vas a lograr las cosas que decidas vas a llegar a cristalizar todos tus ideales, tus deseos, tus esperanzas pero hay una carta que es digamos el resumen de esta semana que me está mostrando a un Aries que está con las pilas bajas un Aries que se siente que no va a poder un Aries que se siente como vencido antes de empezar la batalla un Aries pues que no sabe cómo va a lidiar con su semana esta carta me muestra puramente y de forma emotiva cómo se siente Aries pero lo que te quiero mostrar es que en realidad tu semana es mucho más bonita de lo que tú la ves porque esta semana tú vas a estar viendo tu vida un poco gris y lo que quiero mostrarte con las cartas es que solamente es un bajón emocional que tú tienes esta semana porque en general todo lo que te pasa esta semana y lo que te rodea es muy bueno, muy positivo así es que si tú decides que es un poco lo que me hablan estas dos cartas tanto el carro como el dos de oros me están hablando de que tú decidas qué es lo que quieres hacer con tu vida esta semana y no te digo tomar grandes decisiones simplemente ver tu vida en color de rosa o ver tu vida en gris o negro ¿sí? yo particularmente me voy a centrar en mostrarte todas las cosas positivas que te trae esta semana para que decidir ver tu vida en color de rosa y caminar hacia todos tus objetivos sea más fácil para ti y se te cristalicen como nos muestra la estrella que al final lo vas a lograr hacer tenemos también la carta del ermitaño y la carta del ermitaño nos habla también de que vas a encontrar la salida o vas a reflexionar sobre todos tus problemas o los temas que te están rodeando y vas a ir viendo la solución de a poquitos es como que pasito a pasito los días que vayas transcurriendo de tu semana pues se te va a ir abriendo las puertas se te va a ir aclarando un panorama se te van a venir buenas ideas a tu cabeza con las cuales llevar a cabo estos planes o esta solución de problemas en tu vida vámonos de lleno para que veas lo bien que está esta semana con el tema laboral que esta semana me está hablando de que llegan a ti soluciones me hablan las cartas de que en el trabajo pues has estado lidiando con cosas que a lo mejor pues no te iban muy bien que no salían como tú esperabas y lo que me muestran también las cartas adicionales que pedí para ti es que todo esto por lo que has luchado se te empieza a dar empiezas a tener éxito esta semana en aquellas cosas que querías sacar adelante en tu trabajo y vas a estar muy feliz muy contento por ello no solamente vemos que tú lo recibes y estás contento sino que además te viene al costado la carta del 10 de copas que justamente nos habla de esa gran felicidad esa satisfacción que tú tienes cuando empiezas a ver que temas por los cuales tú habías estado peleando trabajando, batallando pues salen adelante como tú esperabas así es que esto es un motivo un buen motivo para estar muy contento Aries y empezar a ver que tu vida no es tan gris como tú esto lo vas a ver posteriormente ni bien empezar tu semana claro, tú te ves como agotado de bregar con este tema y es muy posible que tú pues entres en esta visión negativa de las cosas pero ya te digo vas a ver que este tema se mueve y cuanto más positivo estés cuanto más enfocado en posibles soluciones y en conseguir tu objetivo estés pues mucho más rápido vas a salir del agujero y lógicamente te llegan pues estas soluciones estos buenos motivos por los cuales estar contento para las Aries en la búsqueda de trabajo la verdad es que me salen posibilidades me salen posibilidades lo único es que Aries tiene que cuidarse esta semana porque me sale que pueden encontrarse con alguna situación en la que le puedan estafar a Aries con un trabajo que le puedan engañar o que hasta se aprovechen de algún dinero que tiene Aries esto me hace pensar en aquellos trabajos o postulaciones a trabajos donde te dicen si, si, te contratamos hacemos un buen trato contigo tú vas a estar muy feliz y en eso te contratan te hacen trabajar no sé, una semana, dos semanas y al cabo de ese tiempo te dicen no, no, sabes que es que nos equivocamos no vales para esto o no eres el perfil que buscábamos y al final has estado trabajando invirtiendo tu dinero y no es un trabajo de fiar porque al final ni siquiera te van a pagar esos días o te tienen trabajando a prueba y ya te lo van diciendo si, si, tienes mucho futuro en esto tal y cual pero no te pagamos hasta que aprendas entonces mira tú muy bien Aries esta semana de no entrar en el juego de esta gente porque vas a recibir algún tipo de propuesta que a ti te va a ser muy feliz que es sumamente posible y altamente factible diría yo que te contraten pero la verdad es que esta gente que te contrata no me sale como gente de fiar me sale al revés gente de la cual hay que desconfiar así es que tú mírate bien el contrato mírate bien la letra pequeña mírate bien lo que te están dando en esa contratación y por lo menos si la aceptas tú sabes que es gente que no te puedes fiar y ves hasta donde das y hasta donde dejas de dar vale Aries sobre todo que no te vayan a timar y pase lo que pase que tú sepas que esta gente no te puedes fiar ni un pelo en cuestiones de dinero la situación de Aries está esta semana un poquito detenida un poquito estancada pero con esta posibilidad de contratación y con esta posibilidad de buenas noticias en el trabajo me sale que va a haber como una especie de borrón y cuenta nueva como un recomenzar en el cual pues va a recibir Aries y ya se me ve también por el 2 de copas que es como una firma o un arreglo o un pacto que se hace para que en el futuro las cuestiones de dinero empiecen a fluir mucho mejor para Aries pero ahora mismo esta semana está un poquito detenido ya te digo va a haber en días posteriores una especie de borrón y cuenta nueva de recomencemos y luego ya se te ve a ti disfrutando celebrando de tus logros también me lo dice esta carta que tengo aquí que es el 7 de oros que me habla de que el dinero llega a tus manos llega a tus manos pero de forma lenta trabajosa pero al final llega a tus manos vale Aries así es que hay que meterle un poquito de positivismo al tema y porque todo está lógicamente en que tú veas que hay una salida y camines hacia tu salida hacia tu objetivo vale en cuestiones del hogar se te ve bastante triste se te ve en casa como como que tienes quieres tirar la toalla que quieres dejarlo todo no te digo no digo por si acaso que abandonen a sus parejas ni a su familia sino es esta sensación de no puedo más ya no sé cómo sacar a mi familia adelante ya no sé en qué cosa más trabajar ya es que todo lo que hago no me sale como yo quisiera este tipo de cosas no me siento que no puedo más es lo que me dicen las cartas pero también me dicen que este está es un tema muy relacionado al tema del dinero así es que mira una cosa Aries no te dejes vencer por la mente la mente te hace ver las cosas aún peor de lo que las tienes intenta ser un poquito más objetiva y también me lo dice la carta del colgado que te dice intenta ver las cosas desde otro punto de vista el dinero te cuesta sí producirlo te cuesta traerlo a casa pero lo estás trayendo ¿sí? y esto me está diciendo también porque es una situación como que tú pues recibes un dinero no por el momento no vas a recibir más ya recibirás más pero por el momento estás trayendo un dinero no te agobies tú mismo Aries pensando en lo mal que está todo no céntrate en que estás recibiendo un dinero en que tienes que simplemente intentar manejar mejor tu presupuesto y que pronto va a llegar un plus céntrate en la parte positiva acuérdate puedes ver el vaso medio vacío o lo puedes ver medio lleno el consejo que te dan las cartas míralo medio lleno porque de esa forma atraes seguir rellenando el vaso ¿vale Aries? anímicamente digamos lo que es la salud emocional las cartas me hablan de un Aries que está siendo bastante injusto consigo mismo y esto es mira de lo que se ha tratado casi toda la tirada de ahora Aries está haciendo el autogol Aries está jugando contra su propio bienestar emocional y las cartas lo que te dicen sea un poquito más justo contigo mismo sea un poquito más como podríamos decir analítico ¿sí? las cartas te dicen ¿por qué solamente ves el lado negativo de todas las buenas cosas que tienes? porque tienes muchas cosas en tu vida muy buenas ¿sí? no te fijes solamente en lo negativo me dicen que hay un montón de cosas buenas ¿sí? y que no las quieres ver entonces por eso tienes esa visión negativa de las cosas mira a mí me aparece que lejos del problema de dinero Aries en este momento tiene una situación de felicidad en su hogar Aries tiene una situación de felicidad de pareja esto lo puedo ver así de fácil con un 2 de copas una pareja feliz con un 10 de copas una familia feliz Aries lo tiene tiene la estrella que le va a hacer conseguir todo lo que quiera estos días pero Aries está haciendo el autogol entonces anímicamente las cartas me dicen mira sopesa la situación date cuenta que no todo es malo y no ocultes lo bueno que sí tienes céntrate en lo que sí está andando bien que al final de cuentas lo que me están resumiendo mucho las cartas es que el problema es que Aries está comiendo mucho el coco con el tema monetario y con un poco de la carga de trabajo que tiene pero que se le va a solucionar ojo y entonces fuera de eso pues Aries está haciendo el boicot emocional el solito entonces Aries para la mano no te boicotes a ti mismo y céntrate me dicen las cartas en lo positivo estos días hasta que veas que todo empieza a funcionar y eso te va a dar el toque positivo que necesitas adicional en relación a la pareja me aparece una semana que puede ser muy dulce muy apasionada muy bonita digamos que se cumplen los deseos de Aries sí que está puede estar muy feliz y digo puede estar ¿por qué? porque a inicios de semana vuelve a pasar lo mismo Aries se siente pues que a lo mejor su pareja no le ayuda con los temas de la casa a lo mejor su pareja pues no ayuda con el tema del dinero a lo mejor su pareja no le ayuda emocionalmente con los problemas del trabajo entonces ¿qué pasa? que Aries va a estar descargando sus frustraciones personales o su negatividad con su pareja pero las cartas te dicen ojo stop revisa sopesa analiza si encuentra la lucecita céntrate en lo bueno no le eches la culpa de todos tus problemas o tu visión gris de esta semana a tu pareja porque en realidad lo que tú tienes es amor y felicidad contigo ¿vale? entonces lo que te dice es cambia esta situación de peleas conflictos trabájatelo tú mismo y puedes y puedes al final hacer que esta semana lejos de ser una semana de peleas y discusiones cuando en realidad lo que hay es mucho amor ¿sí? que la puedas tomar más bien en una semana muy apasionada con tu pareja ¿vale? porque logres esa unión una vez que tú descartas los problemas que nada tienen que ver con tu pareja ¿sí? o con el amor que os tenéis entonces eso es lo que me dicen las cartas que tú puedes iniciar esta semana un bonito camino de reconciliación de amor con tu pareja olvídate de estas penas tristezas y cosas si hubo algún problema puedes solucionarlo esta semana porque tienes una energía muy bonita de pareja que te acompaña habla con amistades también me dicen las cartas pide consejo no te quedes analiza las cosas con amigas con amigos con alguien de tu plena confianza y vas a darte cuenta que encuentras como un nuevo camino para esta semana con tu pareja en el amor para los aries que están a la búsqueda de una pareja las cartas me dicen que claro aries está con una visión bastante negativa esta semana y claro al estar negativos no pueden dar mucho de sí y encontrar una pareja es para encontrar una pareja es importante deshacerse de todas las tristezas de todo el pasado porque aquí a los solteros o a los que están a la búsqueda de pareja ya no solamente se les une su visión gris de esta semana sino que adicionalmente a este estado anímico como estamos bajetones de ánimo esta semana pues se les va a unir recuerdos de parejas anteriores recuerdos de lo mal que lo pasé ideas que uno tiene como aferradas conceptos de los que uno no se está desprendiendo las cartas lo que me dicen es deshaste de todo esto deshaste porque si hay la posibilidad de una persona que venga a por ti o que tú te la encuentres y con esta persona sería todo un éxito vale no te muestro todo el fajo de cartas que tengo aquí porque las cartas me han explicado muchas cosas anímicamente de cómo se sentía Aries sí que es un poco el resumen que te he hecho pero mira lo que las cartas me muestran es alguien que viene a por ti alguien que te quiere dar su amor y es un éxito pero claro si tú estás con una visión de la vida gris triste no te logras deshacer de esa nube gris que está encima tuyo esta situación de amor de buena pareja sí se va a retrasar esto es lo que pasa vale entonces tú trabajate muchísimo Aries cualquiera de los Aries que seas hombre, mujer, casado soltero, con pareja la búsqueda de pareja trabajate mucho esta semana tu situación emocional como sea sal de la negatividad utiliza cualquier truco de música que te alegre de escuchar chistes lo que tú encuentres como solución para subirte el ánimo sí un resumen adicional que pedí me habla exactamente de lo mismo Aries Aries tiene el mundo a sus pies la felicidad todos los motivos para ser querido amar y estar tan feliz y abundante pero claro es cuestión de que Aries lo decida lo que vamos a hacer es que vamos a poner esta carta de felicidad y abundancia aquí encima de Aries porque esta semana como le está preocupando mucho los temas de dinero vamos a poner esta carta de aquí porque esta es la reflexión que Aries va a hacer no me falta de nada llego a fin de mes para qué voy a montar un problema en casa mientras que estoy llegando la situación va a mejorar voy a tener buenas noticias en mi trabajo y así que todo me está funcionando pues mira qué maravilla que tengo a mi familia feliz les quiero me aman y tengo a mi pareja que también le quiero y me ama y entonces todo el mundo de Aries se arregla es lo que vamos a pedir abundancia y felicidad para Aries esta semana perfecto un mensaje de los ángeles del romance para las chicas de Aries dice olvida y aprende si y esto es un poco mira lo que estamos hablando en este tema de la positividad de la negatividad y de todo esto olvídate un poco de los problemas si aprende a vivir la vida en positivo y si eres una de estos Aries a la búsqueda de una pareja acuérdate lo que te dicen las cartas olvídate de relaciones pasadas olvídate de tristezas pasadas desastre de todo esto aprende la lección de cada una de estas situaciones que has vivido pero utilízala el aprendizaje en positivo y para los chicos me dice química y realmente hay que usar la química pero claro como podemos usar la química cuando estamos teniendo una semana gris es dificilísimo en cambio cuando tenemos una semana color de rosa en positivo empezamos a tener una química magnética con la gente que nos rodea y cualquier problema que tengamos lo solucionamos así ¿por qué? porque la gente nos escucha la gente llega a acuerdos con nosotros y todo fluye de maravilla así es que Aries esta semana realmente es una muy buena semana ya te lo estoy diciendo simplemente hay que cambiar la lente con la que miras tus días hay que cambiar esa sensación emocional que te rodea Aries si te ha gustado este vídeo Aries si te ha gustado este vídeo dame tu like y compártelo con tus amigos coméntame cualquier cosa justo abajo de este vídeo suscríbete a mi canal para muchos más vídeos como este y empezar a recibirlos en tu teléfono y nos vemos muy pronto adiós ¡Gracias! ¡Gracias!